Hola a todos bienvenidos a canal Dani en esta ocasión te traigo este video tutorial con la nueva versión de TeamViewer 15 Si trabajas de forma frecuente con múltiples sistemas operativos, programas e infraestructura ITI No cabe la menor duda de que el soporte remoto es algo que no pasará de moda y siempre necesitará de alguien para ofrecer un soporte de calidad En estos casos lo mejor es contar con una compañía fiable y conocida que nos ofrezca las herramientas necesarias para ello Desde el 2005 TeamViewer se ha estado posicionando como una de las empresas líderes en el ámbito del soporte remoto Ofreciendo unos productos de la más alta calidad llenos de funciones útiles para procesos que brinda apoyo en nuestro sistema o usuario Durante estos años TeamViewer se ha ido actualizando poco a poco permitiendo estar a la par con los requisitos del mundo actual en temas de compatibilidad, integración y seguridad Actualmente TeamViewer cuenta con la versión 14 pero ya podemos actualizar a la versión 15 Características de TeamViewer Antes de entrar en detalle es bueno que sepas un poco más sobre que te ofrece TeamViewer Permite compartir la pantalla tanto de iPhone como de iPad en tiempo real hacia cualquier equipo de mesa o dispositivo móvil Usando al máximo las nuevas funciones disponibles en iOS 11 Admite la función de impresión remota con el cual será posible transferir archivos locales hacia un equipo remoto y ejecutar el proceso de impresión Posibilidad de añadir teclas de acceso rápido con el fin de realizar acciones comunes mucho más rápido Integra una tecnología compatible con el escritorio remoto en 4K TeamViewer puede ser usado como una red VPN para añadir seguridad y privacidad a los procesos de comunicación del usuario Ofrece la opción de acceso no presencial seguro Será posible transferir archivos de diversas formas como transferencia remota, Google Drive, OneDrive for Business y más con velocidades de hasta 200 MB Permite acceder a dispositivos móviles TeamViewer está disponible en más de 30 idiomas Podremos crear grupos de canales para una mejor administración de las máquinas y entornos virtuales Con TeamViewer será posible implementar de forma masiva y automática entornos virtuales Soporta sesiones de soporte multiusuario Añade funciones de grabación de sesión y compresión de sesiones Para temas empresariales integra audioconferencias y videoconferencias VoIP de alta definición para una mejor conectividad entre las partes Si tú tienes instalado TeamViewer una versión anterior Puedes actualizar de la versión anterior a la nueva Vamos a abrir nuestra aplicación de TeamViewer 14 O puedes descargar la versión nueva e instalarlo desde cero Entonces vamos a actualizar Miren aquí nos dice que ya hay una versión Vamos a darle aquí Y vamos a dejar descargando la versión 15 Para que actualice Miren ya ahorita está instalando Y en lo que termina pues pausa el video Y ya cuando termina Aquí nos dice los cambios que tiene esta versión Si nos vamos a ayudar y vamos a hacer que TeamViewer Vemos que ya tenemos la nueva versión instalada Y bueno vamos a ver Aquí nos muestran conexión Que tenemos salir de TeamViewer Abrir Lista de espera de servicios Abrir diseñar y distribuir Abrir administración de usuarios Y invitar asociado Aquí vamos a activar licencia Comprar licencia Abrir los archivos de registro Dice un amigo Reproducir Opciones En ayuda pues vemos ayuda de TeamViewer Pues todo esto Vamos a opciones Y vamos a configurar nuestro TeamViewer Este aquí Al momento de que tú te conectas a una máquina Nos va a aparecer este nombre Que es el de tu equipo Entonces nada más igual se lo puedes cambiar Aquí puedes iniciar El TeamViewer Con Windows Y aquí te pide que pongas una contraseña Como Permanente Para uso no presencial Aquí podemos Este Definir el tema Claro oscuro Pero si Escoges el oscuro Puedes este Dale a aceptar Y cerrar el TeamViewer Y ya te deja Aquí puedes recibir compilaciones De información privilegiada Aquí te dice Puedes configurar un proxy Una web online Conexiones de LAN Entrante De hecho Esto es Esto es Hay que activarlo Para que Si tú estás en una Red LAN Este La otra persona Pues estás en tu empresa Pueda tener acceso Aquí puedes Asignar una cuenta Para Que tú Este Puedas Conectarte más rápido A la lista de Equipos Aquí podemos Asignar la contraseña Para uso No presencial Aquí podemos Conceder más fácil Este Con la cuenta Que nosotros Asignamos Este Aquí puedes Poner la seguridad De la contraseña Puedes Poner las reglas De conexión A este equipo Que es permitido Solo por administradores O permitido Para todos Usuarios Y aquí puedes Poner en lista negra O lista blanca Aquí te dice Control remoto Aquí podemos Establecer la calidad Para optimizar La calidad Velocidad O usar el modo Automático En las sesiones Quitar el fondo De escritorio Al iniciar una conexión De TeamViewer Mostrar El cursor Del equipo remoto Reproducir O no sonidos Del sistema operativo Grabar sesiones De control remoto Para almacenarlas De forma local Aquí en reunión Podemos configurar La calidad De la conexión Remota Definir monitores A usar en caso De usar más de dos monitores Configurar la interacción De los participantes activos Grabar video De las sesiones Aquí en ordenadores Sin contactos Podemos agrupar A uno de los equipos Conectados Generar un mensaje Cuando un asociado Inicia sesión Desplegar mensajes Entrantes Cuando se inicia Una sesión Habilitar comentarios Asignar nombres Y contraseñas Una disculpa Por el gato Ahora que Puedo hacer videos El gato no me deja Ahí lo siento Este En conferencia De audio Podemos ver Configurar las llamadas En conferencia Para este tipo De sesión Seleccionar los altavoces A usar Configurar el volumen De los altavoces Definir los parámetros De entrada En video Podemos ver El origen del video La calidad del video Y la invitación Personalizada Miren aquí La invitación Personalizada Y aquí En avanzados Podemos configurar El idioma Que vamos a usar En TeamViewer Verificar nuestras Actualizaciones Definir los niveles De control de acceso A los usuarios Configurar las conexiones A otros equipos remotos Y editar los archivos De registro De las aplicaciones Y pues ustedes Ya nada más Lo configuran A su gusto Y aquí podemos Por ejemplo Poner el ID Asociado Y entrar O podemos Transferir los archivos Aquí Pues su ID Y su contraseña Que de hecho Ustedes pueden Cambiarla Crear una nueva Contraseña Copiar la contraseña Aleatoria En portapapeles O establecer Contraseña personal Este Aquí en Remote Manager Iniciamos sesión Podemos hacer Una reunión Los ordenadores Aquí les muestra Los ordenadores Que ustedes Pues Agregaron A su lista El chat Y lo que es Para la realidad Aumentada Y pues bueno Ya con esto Termino Este video Espero Y les haya gustado No olviden Suscribirse Denle like Comenten Denle clic en la campanita Para que reciban Todas las notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Están en el canal Dani Hasta luego Bye Antes de terminar Este video Quiero invitarte A que te suscribas A manejo a la defensiva Donde puedes aprender Cómo manejar Cómo estacionarte Cómo manejar En carretera Cómo arrancar Y pues muchas cosas Aquí tiene Varios cursos Donde pues Hace las prácticas Con sus alumnos Y les va enseñando Paso por paso Todo relacionado A manejo Aquí como vemos Tiene varios videos Que ustedes Pueden ir a ver Si también son de Guanajuato Pueden dejar un mensaje Para que Los pueda capacitar En su manejo De hecho Yo hace Algunos meses También aprendí A manejar Con él Y bueno Los invito A que se suscriban Nos vemos Hasta la próxima